¿Pero y qué es esto? Dije que tú no sabes Teito ¡Oye! Tú no querías bachata Toma bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo Pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te hace inteligente Pero paga universidad Pero paga universidad No te compra educación Pero si corbata y traje Pero si corbata y traje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas No tiene ruedas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues ni gata O piensas que sin mi uno Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor José Luis Lallanes Ven ayúdame con este saco de dinero Que me dio grandes de música Que voy pa' Paniagua a estudios ¡Dágame tierra! Pa' que me entierren muerto El día que me muera No te compra la salud Pero si la medicina No te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes No te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Te analice con cuidado Son muchos curas y pastores Otro dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Recuerden que por dinero, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Ah, ¿pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco mami Teito dice que la vida es muy buena, pero con dinero es más Y volvió el chaval, ni paya o a mirar ¿Con sentimientos? ¡Claro! Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene cura? Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me encuentran conmigo Miguel Ángel Esta noche yo pago por ustedes y por ellas Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruelería que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene cura Todo el mundo dice Wow Oye Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Es ella quien dice Wow Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice Wow Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice Wow Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancaos Y las mujeres cuando me ven Todas comentan Ahí viene el teito Oye te adoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice Wow Al llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Es ella quien dice Wow Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice Wow Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir Wow Porque la vida Es para gozarla Mas si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos Wow Oye te adoro ¿Quieres saber de dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacarao Hoy que me miran pasar Con lo bolsillo abuchado Con lo bolsillo abuchado No le queda más que decir Wow Empiezan a especular Que tú ande en malos pasos Detrás de tus sueños Y temprano llegará tu tiempo Wow Oye Robertico Oye Robertico ¿Tú sabes lo que dirán esa gente Que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema? ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Es un besito Hagan su trabajo muchachones Oye Tú sabes que es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó Pero y por qué Porque ya no estamos en gente Wow Crele Pimusic Una gota digital El Bacho De nuevo ¡Fuá! ¡Ajá! Pero también el Ayane Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el Ayane Un concepto Pero bueno Pero su nombre de mujer ¿Qué pasó ahí? No solteros Yo soy un rato Como tú Ah, pero el tuite le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No, pegueba, soltero El tiempo de Dios Es perfecto Y si alguien podía lograrle Tú sabes que es el Ayane Crelepi Music Una gota digital Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor Emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios Y locos Ay, mamá mía Luis Maniegua Pásame esa botella, ven Y dile a José Luis Celayane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor Emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Wilman Peña Este si que es El concepto De José Luis Celayane Hoy tomaremos sin temor Emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos impadébiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Ella tiene la espalda del pecado Es irresistible al caminar Muchos dicen que el camino de la gloria Está justo en su espinador en sal Con su pelo sedoso derramándose Rosando su espalda hasta el final Besando el encaje de su minifalda Que siempre suele llevar Y todos los muchachos se quedan pasmados Cuando ella le pasa por el lado Cruzando su pelo muy bien arreglado Scott exagerado No tiene ni veinte años de edad Pero disfruta muy bien la maldad Con una belleza casi asesina Es una Barbie latina Es una Barbie Una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Barbie 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 latina Una muñeca es una Es Félix Yo no sé cómo puede hacerle ella Para siempre exhibirse tan sexual Se pone unos cien que dan la hora O una minifalda abusadora Con su apariencia tierna y maliciosa Ella escapara todas las miradas Y todo el mundo queda comentando que Oye pero esta chica si que es mala Y todo el mundo queda comentando que Oye pero esta chica si que es mala Todos los muchachos se quedan pasmados Cuando ella le pasa por el lado Cruzando su pelo muy bien arreglado Scott exagerado No tiene ni veinte años de edad Pero disfruta muy bien la maldad Con una belleza casi asesina Es una Barbie latina Es una Barbie Una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Barbie Es una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Es una Barbie Es una Barbie latina Una muñeca es una Barbie Crelepimusik Una gota digital Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te ejecuta Poniendo fuego en tus caderas Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Bachata con guataca Pero me pareces rock Sara Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba Te gusta como yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube 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 Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara mal Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado en una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero has de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues mi gata No pienses que sin dinero Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es rico La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es rico Oh mi Dios Y nada, pero el dinero va y viene Hoy es tuyo y mañana es mío La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo No te compra la salud Pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes no te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo Si alguien me malinterpreta Que analice con cuidado Son muchos los pecos Tú sabes lo que el dinero es mi hijo Tú sabes lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal No me lo he inventado yo Solo por unas monedas Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es mi amor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mi hijo La vida es muy buena si hay amor ¿Que hay amor? La vida es muy buena si hay amor La vida es muy buena si hay amor Dice un viejo dicho que el dinero solo compra lo barato Pero dice otro que lo contradice que el que nada tiene nada vale Y digo yo que el dinero solo sirve para gastarlo No para adorarlo porque el único que se adora es a Dios Y que siga la fiesta La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con cuanto es mejor Esto es lo nuevo que te traigo yo, mi nuevo ritmo dominicano Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural, estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural, estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta a la flaca Le gusta la gente que gasta la plata, le gusta la gorda y le gusta la placa Le gusta la gente que gasta la plata, yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga, yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga, y yo que sé que tú Y con este sueño, nos fuimos pa' México, güey Esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno, ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros, tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina Que no tiene cuarto, esa es la rutina Tontes tus zapatos que se han colorado No importa que tú no esté combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y yo que sé que tú Tú sabes que es el Ayane Un concepto Y esto es una vaina que ta' como eh Eh, eh, eh Esto es una vaina que ta' como eh Eh, eh, eh Esto es una vaina que ta' como eh, eh, eh Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Dicen que el haber nacido es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla y sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval A su hogar Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes te debes sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De sudor sexo combinó Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo ¡Salud! Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella ¡Eh! Crece mi music Una cuota digital Siempre que suenan los cueros Se pone lleno a la pista Los hombres desacatados Van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita y la conejita y la carajita y la tiguerita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita y la conejita y la chamaquita y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita de la conejita y la chamaquita y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista con el verde de la conejita Yo tengo una cotorrita que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamasar Pero es un animalito con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia, perfumada y arreglada Cuídame la cotorrita, esa coca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita El Ayane modo cabra Montado Y un viaje de santoquillao Pero con la coneja Y eso maestro Raúl, todavía no hay nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y velones a esa santa coneja Prendan velas y velones a esa santa coneja Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Pero ven acá muchacha, ¿y quién eres tú? Yo soy Mayre, la santa coneja, Pío Bíblica Vamos, tú eres la vuelta Por allá, por Cuba, manda yema ya En Santo Domingo, Santa Toquita Dicen los muchachos, ya me voy mamá La santa coneja me acompañará Los santos patronos ya se revelan Con la santa coneja todos se quillan Y en la santa corte están armando un plan Pero que de esta vuelta ya la deteran Prendan velas y velones a esa santa coneja Prendan velas y velones a esa santa coneja Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta William Promosio Que no te sorprendan mis años Que no te confunda mierda No te pides por las apariencias Mis años no definen la experiencia Si es que alguna vez He notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me ruboriza cualquier cara bonita Soy guerrera gladiadora en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie De ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie Si te parezco reverte lo tienes que aceptar Porque yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni de nadie Por ti, ni de nadie Es que yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni de nadie ¡Cántale bonito, Gasly! Una reina como usted nunca estará de rodillas Que no te confunden mis ojos Y nota una debilidad Puede que solo sea una estrategia Para que nunca sepas la verdad Si es que alguna vez He notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí no me juriza cualquier cara bonita Soy guerrera y gladiadora de la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie Si te parezco reverte lo tienes que aceptar Porque yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni por nadie Es que yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni por nadie Tú sabes que se la llame Un saludo Traigo en mis manos un par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de leves Donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos a su madre Porque antes que la llane Tú sabes que soy moreno Qué concepto, ¿eh? ¿A poco no? ¡Ciarré! Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tendrás que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de leves Donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero has de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una meta Se consigue al avanzar Procuras ir adelante Aunque tengas que cambiar Y si llega ese momento en que no puedes caminar In the shadow In the shadow That's where I was And without hope But you appear And everything changed Now all I see is bright Because you are the light Who would have thought That this would have happened So different You and me You and me You and me You and I Tanta y tanta gente Somos uno Tú y yo Si te callas Yo me callo Si te miro Tú me miras Y hasta el mismo universo Gira porque Tú respiras Si me extrañas Yo te extraño Si caminas Yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos Tú y yo No sé cómo Cuando y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno Tú y yo Si te callas Yo me callo Si te miro Tú me miras Y hasta el mismo universo Gira porque Tú respiras Si me extrañas Yo te extraño Si caminas Yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Sustainig bikin a la noche Y tú a menos ChorOL No hay oscuridad Que horn